Para prevenir la osteoporosis es importante aumentar nuestro consumo de calcio desde jóvenes para así evitar complicaciones con el tiempo. La osteoporosis es una enfermedad silenciosa que deteriora poco a poco los huesos. Los daños que provoca pueden ser irreversibles, pero al menos es posible evitar su aparición mediante el consumo de alimentos ricos en calcio. El calcio tiene como función básica brindar resistencia y fuerza a los huesos y dientes. Además interviene en la protección muscular y la permeabilidad de las membranas celulares. Para lograr el consumo recomendado de calcio, para prevenir la osteoporosis, puedes preparar alguno de los siguientes remedios caseros. Número 1. Jugo de brócoli, zanahoria y lechuga. El brócoli es uno de los vegetales que más calcio contiene y junto a la lechuga conforma una excelente combinación para darle más dureza a tus huesos. El zumo de zanahoria por su parte aporta propiedades diuréticas y antioxidantes que limpian al organismo, además de ayudar a fijar el calcio en los huesos. Juntar estos tres vegetales es un remedio ideal para prevenir la osteoporosis. Ingredientes. 4 zanahorias medianas peladas. 3 hojas de lechuga. Y una cabeza mediana de brócoli. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. Preparación. Primero licúa las zanahorias peladas y lo cuelas a un envase. Luego vierte la licuadora, las hojas de lechuga, el brócoli y el zumo de la zanahoria. Licúas bien y deberás beberlo fresco. No es necesario colar ni endulzar. Se recomienda tomarlo cada tres días, aunque puede aumentarse la frecuencia de acuerdo a tu necesidad. Número 2. Batido de yogur, manzana y almendras. El yogur es un lácteo con alto contenido de calcio para los huesos. Por otra parte, cada 100 gramos de almendras nos aportan 240 miligramos de calcio. La manzana por su parte es una de las frutas con mayor cantidad de calcio que existen. Ingredientes. Una taza de yogur natural. Una manzana pelada sin semillas. Cinco almendras y canela en polvo al gusto. Preparación. Licuar el yogur junto con la manzana picada. Agregar las almendras y volver a procesar durante unos minutos. Verter en un vaso y agregar canela a gusto. Beber cada tres días. Para aumentar los efectos, es recomendable exponerse al sol por periodos cortos de tiempo. Finalmente, en la naturaleza se encuentran muchos alimentos ricos en calcio. Para prevenir la osteoporosis, la clave para evitar enfermedades propias de la edad, está en preocuparse por la salud en los años de la juventud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!